Será clave para dar la promoción del deporte y el bienestar físico de la comunidad, fomentando el desarrollo de las habilidades deportivas entre los jóvenes y brindando un lugar adecuado para la realización de eventos deportivos y eventos comunitarios. Es por esto que vamos a recibir las palabras de agradecimiento a cargo del estudiante de secundaria, a Irán Dicen Guzmán, en nombre de cada uno de los alumnos, atletas y comunitarios de este distrito que estarán disfrutando de la construcción de este techado. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Estimados miembros de la comunidad educativa, autoridades presentes y todos los asistentes, hoy en nombre de todos los estudiantes y personal del Centro Educativo Andrés Tolentino Tolentino quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por el techado que ahora tiene nuestro lugar de aprendizaje. Este nuevo techado no solo embellecerá nuestras instalaciones, sino que también nos brindará un lugar más seguro, más cómodo donde seguir con nuestras actividades educativas independientemente del tiempo. Quisiera aprovechar la ocasión para resaltar la necesidad de mejorar la infraestructura vial, la construcción de una carretera que conecte mejor a nuestra comunidad. Esta carretera no solo facilitaría el acceso a nuestra escuela, sino que también impulsaría el desarrollo de Guayabo, beneficiando a todos sus pobladores. Así también nos llena de ilusión saber que ya contamos con el terreno disponible para un nuevo play. Agradecemos a todos aquellos que han hecho posible todas estas mejoras. Juntos seguimos construyendo un futuro más brillante para nuestra comunidad. Gracias. Acabamos de escuchar las palabras de agradecimiento del estudiante de secundaria, Ariane Dicen Guzmán. Tenemos que destacar que no solo estamos aquí para la inauguración de este espacio, de este polideportivo, sino también para hacer entregas e instrumentarias deportivas a diversos centros de esta provincia de México. Este es el segundo techado realizado por el INEFI y el primero en Elías Piña. Como plan de este gobierno, el instituto tiene como objetivo llegar a todos los puntos de este país para promover y desarrollar el deporte y la educación física en las escuelas, contribuyendo al bienestar y desarrollo integral de todos los niños y jóvenes, utilizando el deporte como herramienta para enseñar valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto, valores que están alineados a la misión del INEFI. Recibamos en esta ocasión con un fuerte aplauso al director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física, el señor Alberto Rodríguez Mella. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias a las autoridades por estar aquí con nosotros. Este techado tiene una historia que yo quiero hacerla para los que no lo saben. Por aquí, un fenómeno natural, cuando estaba iniciando el techado, tumbó algunas de las vigas y yo tuve que venir porque eso se coló en los medios de comunicación. Yo recuerdo ver al diputado esa tarde, a la directora, a la gobernadora y quizás a otras autoridades y a la prensa también, que fue que divulgó como noticia el tema del fenómeno natural. En el día de hoy, después de un tiempecito, estamos haciendo realidad este sueño para la comunidad de Guayabo y para todo el sistema educativo y para todo el sistema educativo de Elías Villa. Quiero felicitar a la directora, primero por la gran convocatoria y ser la anfitriona y también a los estudiantes por el buen comportamiento que reflejan en el día de hoy. Anteriormente, se decía que esto era el sur profundo, pero yo creo que eso ha cambiado. Desde que uno llega a Asua, con la circunvalación que te pone más cerca de las provincias de la zona fronteriza, ya el eslogan de que el sur era profundo en este gobierno terminó. Y en el caso nuestro, dirigiendo esta institución, que vamos a cumplir dos años, hemos trabajado en el sur de manera enfática, comprometida y decidida. La muestra no solo es este techado, sino la celebración de los pasados Juegos Deportivos Escolares que fueron celebrados en cuatro provincias de la región sur, empezando por Baradona, siguiendo con San Juan, Bauruco y Asua. Y hoy manifestamos puntualmente que esta es una muestra de que en la agenda del presidente Abinader, el sur profundo está presente. Después que llegué al gobierno, he tenido que aprender a leer discursos, cosa que no me gusta, Rudy. Antes de leer el discurso, quiero enviar un mensaje del ministro de Educación, Ángel Hernández, que tiene raíces en Elías Piña. Y de manera muy puntual le ha estado dando seguimiento a esta obra porque él entiende que tiene compromiso y tiene deuda que en Elías Piña. Y en el caso del consultor jurídico, es un hijo de Elías Piña y está con nosotros presente para quien pido un fuerte aplauso. Distinguidas autoridades presentes, estimados miembros de la comunidad educativa, jóvenes, atletas, estudiantes, queridos amigos de Elías Piña. Hoy es un día de gran celebración para esta hermosa comunidad. Nos encontramos reunidos para inaugurar el primer polideportivo techado de una escuela en la provincia de Elías Piña. Una instalación que representa mucho más que cemento y acero. Esta obra simboliza el compromiso firme del gobierno de Luis Sabinader que ha asumido con nuestras regiones más remotas, aquellas que en el pasado fueron olvidadas y que hoy son prioridad en nuestra querida República Dominicana más inclusiva. Es innegable que Elías Piña y la región sur en general ha sido históricamente marginado en términos de infraestructura deportiva. Sin embargo, bajo esta administración hemos dado pasos firmes para cambiar esa realidad. Ya lo comenté con los pasados juegos deportivos escolares. Desde el INEFI hemos mantenido nuestra promesa de atender las necesidades de las escuelas en deporte y la educación física. Con orgullo, hoy 23 de octubre puedo decir que hemos impactado todas las regiones del país llevando techados, estadios de béisbol escolar, remozando áreas deportivas, entregando utilería y capacitando sobre todo a nuestros profesores de educación física. Iniciativas como nuestro proyecto INEFI con el barrio también está acercando el deporte a nuestras comunidades más vulnerables, brindando a nuestra juventud una vía que tanto necesita para desarrollarse de manera sana y productiva. Este polideportivo no es solo una estructura, es una oportunidad para que los jóvenes de Elías Piña se enfoquen en el deporte y se mantengan alejados de actividades que pueden poner en riesgo su bienestar. La infraestructura bajo techo que hoy inauguramos cuenta con una cancha de baloncesta construida por los mejores estándares oficiales de la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, así como utilería de alta calidad para la práctica de voleibol y otros deportes. Además, está equipada con un abanico industrial. Quiero decirle que es la segunda cancha deportiva techada en una escuela en República Dominicana que cuenta con un abanico industrial y ustedes lo tienen aquí en el Guayabo de Elías Piña. Un sistema de iluminación LED de alta eficiencia, pizarra electrónica, vestidores, baños, salón multiuso para la práctica de deporte como tenis de mesa y ajedrez y así también deportes de combate y también actividades recreativas y comunitarias. Todo esto es posible por el apoyo de Dios que nos guía a todos, el respaldo incondicional del presidente de la República Luis Abinader y de nuestro amigo el ministro de Educación Ángel Hernández quienes han demostrado un compromiso firme con el desarrollo del deporte escolar y la educación física. Quiero decirle al alcalde que tengo dos semanas comunicándome con el ministro de Obras Públicas, el ingeniero de línea Ascensión y me ha prometido el alfaltado de los 11 kilómetros que necesito en Guayabo. Pero no no una promesa olvidada es que estos 11 kilómetros tienen que afaltarse aquí en el Guayabo antes que termine el año 2024. También quiero decirle al alcalde y a la gobernadora y en especial al vocero de los estudiantes por favor si puede pararse que inmediatamente termine esta inauguración nos dirigimos al campo de béisbol para inmediatamente supervisar en lo que va a ser el primer play de béisbol escolar en el Guayabo de las piñas cuando los gobiernos están arriba no prometen los gobiernos que están arriba resuelven y cumplen y este techado fue una promesa de campaña y aquí está y como estamos todavía en el gobierno y si Dios quiere vamos a continuar con Luis Abinader el asfaltado de la carretera va y el play también va aquí en el Guayabo de Elia Pilla muchas gracias a la gente de San Juan que vinieron a apoyar el director de deportes y también nuestro representante en San Juan de la Maguana una provincia cercana y una provincia que trabaja arduamente por el desarrollo del deporte escolar muchísimas gracias a los docentes que no se vayan que tenemos una reunión aquí porque hoy vamos a escuchar sus solicitudes sus quejas para poder cumplir parte del apoyo que necesitan para seguir desarrollando la educación física en esta provincia muchas gracias y buenos días agradecemos las palabras centrales a cargo de Alberto Rodríguez director ejecutivo del INEF como mencionaba anteriormente hoy estamos aquí no solo para la inauguración de este polideportivo sino también para la entrega de utilería a varios centros educativos que nos están acompañando